Gracias a todos por siempre estar pendiente de nuestra información de pesca. En esta oportunidad estoy con el amigo Roy Valderrey. Les dejo su canal aquí para que vayan y vayan el trabajo que hace Rob. Pesca en kayak, tiene varias técnicas, el pesca inshore, offshore. De verdad que tiene un talento especial para el kayak y yo quiero un poquito adentrarme con él en esa pesca. Me llamó, me dijo, bueno vamos a trabajar juntos, vamos a hacer algo para que la gente se conecte, darle información. Y me pareció demasiado interesante. Pronto vamos a tener un viajecito de pesca. Eso no debe tardar un par de días. Y le pregunté cuál era la técnica de pesca que íbamos a usar. Estuvo diciendo que íbamos a pescar en profundidad. Estos peces nos siguen de varios países y se lo vamos a decir. Como que en el argot, en el léxico que lo conocemos y en los comentarios nos pueden poner. En mi país le dice cerrucho a la sierra, kingfish al wahoo, al selfish pez vela, pez espada. Son válidos todos para ir nutriendo los conocimientos de pesca. En este caso vamos por los, vamos a ver si agarramos mañana. El pez que predomina en esta zona en el sur de la Florida es el kingfish o la sierra. Y con ocasión también podemos agarrar wahoo, en Puerto Rico le dicen peto. Pero también hay otras especies, dorado, pez vela, atún. Dorado es el dolphin, como lo conocen mucho. O el maji-magi también que le dicen aquí en Estados Unidos. Magi-magi, correcto. Y muchas otras especies que, macarelas y estas otras cosas. Y entonces el stingering, no sé cómo se le llama en español, pero vamos a decirle un avío de cerrucho. ¿Avío de cerrucho? Sí. Así se le llama coloquialmente. Es básicamente un alambre que te permite pescar especies que tienen bastantes dientes, que te cortarían el nylon súper, súper fácil. Y de esa manera protege la línea del ataque de él con los dientes. Exactamente. Entonces este alambre te permite que el pez tome la carnada, lo muerda cuantas veces quiera y no se te va a soltar. Claro, claro. Entonces, pero no solamente puedes pescar cerrucho con este sistema, puedes pescar cualquier otra especie, dorado, pez vela, cualquier otra especie que coma carnada viva le va a tirar a esto. ¿Y es como una técnica del stingering o lo puedes usar con diferentes cañas? ¿De qué manera lo usa el stingering? Bueno, básicamente el stingering es como para carnada viva, para trolear lentamente o para ir a la deriva, para ir drifting. Es muy efectivo, es eficaz para, como dije, para muchas especies y te va a permitir pues que no se te vaya ese trofeo cuando estés pescando. Enséñame cómo lo haces. Entonces vamos a, es muy simple. Vamos a tratar de trabajar aquí para que se vean. Muy simple. El que vamos, los materiales que vamos a usar, primero es esto, el alambre, es lo principal. No importa. No se preocupen, no se preocupen si no ve bien, que yo en la descripción voy a colocar todos estos materiales. Es más, vamos a dar un link para que los puedan ir a ver y vean los detalles. Exacto. Entonces este alambre es el que yo uso siempre, el Malin, pero hay muchas otras, otras marcas. Para el Kingfish, es bueno usar un material de 43 a 30 libras. Aquí te lo hice, puedes ver el número aquí. Igual como te dije, vamos a dejar esa especificación. No te preocupes si no ves exactamente la descripción, lo vamos a dejar en el link, en un link en la descripción del video. No te preocupes por eso. Exacto. Entonces el 40 a 30 libras es lo que me gusta usar a mí por el grueso. Porque muchas peces aquí en el sur de la Florida son muy, como que ven algo raro y se asustan. Entonces es bueno usar... Pero también es que es agua clara. Exacto. Cuando estamos presentes de un agua tan cristalina, transparente. Exactamente. Si no tienes una presentación adecuada, ya se pueden dar cuenta. Me imagino que por eso es que lo haces. Usas esa guaya delgada. Esa es una guaya delgada. Exacto, sí. Sí, la verdad, como no estamos troleando a alta velocidad ni nada, esto es perfecto. El diámetro de este alambre es lo suficientemente pequeño y lo suficientemente ancho como para aguantar las mordidas de un kingfish. Y fuerte, me imagino. Y fuerte también. ¿Tú crees que ese nylon aguanta hasta con un kingfish de cuánto, un pez de cuántas libras? Bueno, dependiendo de dónde entre el anzuelo. Porque si entra el anzuelo dentro de la boca y el pez gigante empieza a morder, tal vez lo pierda. Pero yo diría que como un kingfish como de 60 libras. 30 kilos. 30 kilos más o menos, 60 libras, podías agarrar. Vamos bien con ese nylon. Yo agarré también. Con esa guaya. Exacto, también he agarrado pez vela inmenso, como de 40 kilos. En kayak también. Sí, en kayak. Y este alambre es perfecto. Tienes algunos posts en tu cuenta de Instagram de esos cantores. Les voy a dejar la cuenta de Instagram aquí de Rob para que vean las capturas que ha tenido él en kayak. Que de verdad que son retos que tú te... Es impresionante porque tú te has retado y has conseguido esas capturas tan impresionantes. Sí, sí. Bueno, es colocar el tiempo y también, bueno, la pasión. Y has usado esa misma técnica, el string rig. Sí. El string rig, perdón. Stinger rig. Stinger rig. Muéstrame un poco cómo lo hace. Ok, perfecto. Entonces, ya sabemos que tenemos que usar el alambre. La otra que tenemos que usar son los anzuelos. El anzuelo que a mí me gusta usar es el número 4. Una tripocheta o un trouble hook. No importa la marca tampoco. Pero qué medida. Número 4. Número 4. Número 4. 4-0 o 4... Igual, vamos a ver esas especificaciones aquí en la descripción del video. Dice Sci-4 Monster Hook. Exacto. Lo veo pequeño. Sí. Está funcionado perfecto. Incluso está más pequeño usado. Uuuu. Justo está más pequeño usado. Bueno, son tripochetas quizás. Eso es ahí por donde le zumban se engancha. Bueno, él engancha eso es a la carnada, pues. A la carnada que engancha esto. Exactamente. Tenemos una compañera aquí en el video. Entonces vamos a sacar al alambre. Vamos a dejar más o menos como una distancia de un pie más o menos. Sí, unos 35 centímetros. Algo así. Unos 30 centímetros más o menos. No tiene que ser tan tan largo. Aquí. Perfecto. Aquí. Aquí. Agarramos uno de los anzuelos. Y lo pasamos por el ojo del anzuelo. Dejamos más o menos como esta distancia. Un par de pulgadas ahí. Exacto. Con cuidado de no doblar, no tener ningún ángulo recto en el alambre, porque si no tenemos la posibilidad de romper el alambre. Curvo. Exacto. Tienes que curvarlo lo mejor posible. Y haces un ángulo de 45 grados. ¿Ok? Con el extremo de la guayita y la guaya que viene. Con esa ahí es que vas a hacer el ángulo. Exacto. Y le das cuatro vueltas. Agarras con el otro dedo y le das cuatro vueltas. ¿Suficiente? ¿Cuatro vueltas? Sí, ya tú vas a ver lo que vamos a hacer lo próximo. ¿Como para asegurarlo? Sí, para asegurarlo. Exacto. Cuatro vueltas. Que quede bien. Ya que tengamos las cuatro vueltas, pueden ser más si quieres. Yo le doy cuatro para cuestiones de ser minimalístico. Vamos a darle una más por si las moscas. Fácil, dale las vueltas. Sí. Yo les voy a enseñar otra técnica con los pliers. Con esto. Para que tengan mejor soporte. Ya que tenga las cinco o cuatro vueltas hechas, colocas el alambre en 90 grados del alambre principal. Y le vamos a dar otras cuatro vueltas. Pero bien pegados al alambre. Y eso es lo que va a hacer que se asegure ahí. O sea, va a dar cuatro vueltas primero, pero largo. O sea, sin cruzar la línea. En 45 grados para que se amarre en sí. A ver, a ver, 45 grados y después 90 grados. Exacto. Oh, ok. No, listo. Lo estamos entendiendo. Ok. Para que vean bien ahí, muchachos. Son, como dije, cuatro o cinco vueltas más de 90 grados. Ahí, trancas. Ahí es la técnica. Exacto. Ahí eso es como que el nudo que lo aguanta porque no se suelte. ¿Qué hace con ese exceso ahí? Entonces, con este exceso, obviamente, no lo vamos a dejar ahí. No lo vamos a picar con el corta... Con el player, ¿no? Lo que vas a hacer es moverlo. Hacia delante y hacia atrás. Hacia delante y hacia atrás. Hacia delante y hacia atrás. Y se sale solo. No, puede ser. Y no te queda nada que te va... No te vas a apoyar con el alambre ni nada. Eso queda ahí perfecto. Y limpio. No, no, limpiecito. Ok. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte. Vamos a romper un pedazo de alambre. Vamos a medirlo más o menos con la mano, como una cuarta. Para que tengas bastante espacio. Para que tengas posibilidad de maniobrar la... No, y si te sobra después puedes cortar ahí en la línea. Exactamente. Entonces, vamos a agarrar otra vez el primero. Con cuidado que no lo metas en el primer ojo. Vamos a pasarlo otra vez y vamos a hacer lo mismo. Pero en la misma tripocheta. Sí, en la misma tripocheta. Acuérdate que yo te hago preguntas que nos pueden hacer directamente las personas, los pecadores que nos estén viendo. Esas son las preguntas que yo haría. Como estoy aprendiendo, estoy seguro que ahí se generan. Claro que sí. Y tú le puedes dar respuesta inmediata. Perfecto. Entonces, aquí está... La misma técnica. La misma técnica. 5 grados, después 90 grados. 45 grados. 5 vueltas, 6 vueltas. Aquí. Les voy a enseñar la segunda técnica que yo uso. Que me parece mucho mejor. Agarras y colocas, doblas tu alambre. Y lo pinchas con la punta de los pliers. ¿Cómo dices en español? Sí, pinza. Pinza, con las pinzas. Con la punta de la pinza lo agarras. Amar arriba aquí. Eso. Ahí, perfecto, perfecto. Ya tienes tus 45 grados. Y le das. Una vuelta. Dos vueltas. Tres vueltas. Cuatro vueltas. Cinco vueltas. Y mira cómo queda mucho más limpio. Con la pinza. Sí, porque hace la presión de la pinza. Entonces, ahora agarramos nuestros 90 grados. Esta va a quedar buenísimo. Y le damos otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí mismo le damos. Hacia adelante. Y hacia atrás. Hacia adelante. Y hacia atrás. Hacia adelante. Y ya. Pero le diste apenas dos veces y mira cómo se limpia. Cómo quedó eso ahí limpiecito. Ya estamos casi listos. Con este... Stingerie. Con este Stingerie. Entonces. La última parte. Agarramos la segunda tripocheta. Y repetimos el mismo ejercicio. Vamos a darle más o menos un espacio como de tres pulgadas. Dependiendo del tamaño de la carnada. Eso te va a hablar también la... Exacto. A veces. A veces gente que usa los gogolais. Que es como un jurel. Más o menos. Es así como de este tamaño. A veces vienen pequeñitos. A veces vienen grandes. O sea, va uno en la nariz. Me dijiste. Sí. Uno en la nariz. Y el otro va en el lomo. En el lomo. O a veces también lo puedes colocar al revés. Lo puedes colocar uno en la cola y otro en el lomo. Como tenemos ese viaje de pesca. Vamos a tratar de hacer un video en campo. O sea, un video de la forma como va. Y aquí lo anexamos. Exactamente. Entonces vamos aquí. La misma técnica. Vamos a dejarlo un poquito más largo. Aquí. Lo volteamos otra vez. Asegurándonos que no tengamos ningún... ¿Y si usas la pinza ahorita? Sí, ya lo voy a usar. Yo siempre uso primero los dedos. Y aseguras ahí. Y aseguro aquí. Lo aseguro otra vez. 45 grados, 5 vuelve. 45 grados aquí. A ver si lo puedo hacer yo. Aquí vamos a ver. A ver. Bueno, aquí tengo. Él ya hizo el loop inicial. Lo pongo un 45 grados y doy una. Tienes que agarrar los dos alambres. Dos. Exactamente. Uy, yo me pullé. Tres. Vamos a hacer más bonito. Mira, está saliendo. Ahí, se cortó. Cuatro. Y aquí 90 grados. Uno. Nunca había hecho esto. Sí, eso con práctica. Dos. Tres. Cuatro. Quedó. Cinco. Cuatro. Porque tú piensas que está dando la vuelta y no la da. Cuatro. Entonces voy a hacer lo que él aplica aquí. Para atrás ir para adelante. Del exceso de la guayita. Exacto. Y eso evita, esa técnica de cortarlo. Evita que te pulles. Exacto, que te pulles. Porque esos alambres pullan demasiado. Ya cuando lo cortas, eso es como una aguja. No, pero tú, claro, la experiencia, papá. No, yo todavía me pullo. Esa es la vida cotidiana del pescador. Pullarse y cortarse. Y no puedo hacer este doblez aquí. Hacia atrás. Sigue dándole que eso se hace. Está fácil. Se va madrando con las dos manos que me parece más cómodo. Está listo. Perfecto. Y así me quedó. Un poquito ahí no tan perfecto como el de. Y pullado. No duele, no duele. Y una vez que tengamos eso listo. Bueno, ya. Ya está listo. Esto hace las veces de líder en la línea, ¿cierto? No. La manera que yo lo hago. Vamos a enseñarle cómo amarrar todo el sistema. Sí, vamos, vamos. Ah, bueno, perfecto. Vamos a buscar la caña. Vamos a ver cómo amarrar el alambre. A la caña. Al líder. Al líder. Entonces, básicamente. Mucha gente usa un sacavueltas. Aquí en la punta. Pero como él me gusta ser minimalístico. Vamos a usar el nudo Albright. Ahí le colocamos en la descripción. Como se llama en inglés. Que es un nudo para amarrar alambres. Con el líder. Entonces, básicamente. Agarramos el alambre y le damos. Lo curvamos. Hacemos un loop. Un loop, exactamente. Que no estoy acostumbrado al lingo de la pesca en español. Pero aquí vamos a darle un loop. Asegurándonos que no haya ningún quiebre. Quiebre, exacto. Básicamente, esto va a ser un ojo. ¿Por qué cuidas tanto eso ahí de no poner quiebre? ¿Por qué? ¿Por ahí se puede romper? Porque sí, es como un punto débil del alambre. Sí, me di cuenta. Y también como lo parte de... Bueno, no es tan fácil, pero sí es parte. Exactamente. Pero si un pez está nadando y moviéndose y toda esa cosa, es como que tú... Poderes. Haciendo... Reflectando ahí. Exacto. El mismo movimiento. Entonces, vean. Vamos a agarrar aquí el loop y le vamos a meter el nylon. Pero no has atado el loop abajo, ¿no? No, ya te vas a ver. ¿Cómo se llama el loop? Albright. Albright no. Albright no. Entonces, básicamente, nada más... No tienes que hacerle ningún... Nada más lo curveas y lo agarras con tus dedos. Entonces, agarras la punta, agarramos la punta del nylon y lo pasamos. Y con esta mano, lo agarramos. Aquí está. Entonces, vamos a darle cinco vueltas. Uno. Y lo vamos agarrando con este dedo. Dos. Y lo vamos agarrando con este dedo. Tres. Y lo agarramos otra vez. Cuatro. Y cinco. Después nos ponemos romántico y le damos un poquito de saliva. Para lubricación. Y la punta del nylon se pasa por el mismo hueco donde lo metimos primero. No sé si pueden ver ahí el bien. Por el mismo hueco del alambre. Del alambre, exactamente. Un poquito rudo aquí, pero aquí está. Y en la misma dirección por donde vino. Eso es muy importante. Para que tranque. Exacto. No es en contradirección. No es la misma. No. Bueno. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Y jalamos. Ah, quedó mal. No, no quedó mal. No quedó mal. También nos podemos ayudar con las pinzas para apretar. Vamos aquí. Ahí. Ahí está trancando. Hay que jugar con él un poquito. No, pero ahí se está viendo perfectamente. Y ahí quedó. ¿Y qué haces con lo que sobra del alambre? Ok. Vamos a ver aquí. Esto es un poquito más complicado en este nudo porque no hay como un freno con el alambre. Pero vamos a cortar primero el nylon. Es un pedacito. Y vamos a tratar de hacer. Usualmente siempre lo corto. Nada más lo corto. Y tener cuidado de no apoyarse con esta parte. Que es muy difícil hacer la técnica de. Pero tranca suficiente. Bueno, se ve. Se ve que tranca perfecto. Y veo que el líder, el monofilamento, en este caso no permite que el nylon se termine de doblar. También. Exacto. Entonces aquí está. Un nudo. Yo he sacado una sierra de 40 libras. ¿Con ese nudo? Con este nudo. No, este nudo. No, eso está comprobado. Este nudo es especial para. Para alambre. Y líder. Esta dinámica que he venido haciendo en todos mis videos de que muestro exactamente la técnica con personas ya experimentadas o expertas en la materia de la pesca. En este caso es la mía, las técnicas. Pero bueno, conocedores de la materia. En este caso si les gusta ver que. Y si considero que a la hora de ir a pescar es bueno siempre ir como que informado de cómo hacer las cosas. Y vuelvo y repito. Esta dinámica que tengo, presento los videos, voy a pescar y luego muestro exactamente cómo se hicieron las técnicas de pesca. Que es lo más interesante porque así tú puedes vivir la experiencia. Entonces esperemos que te haya gustado este video. Vamos a dejar el link del canal de Rob para que se conecten con él también. Hace un buen trabajo. Vuelvo y les repito como les dije al inicio. Sus redes sociales en la descripción del mismo video. Y estamos en activos por la pesca.